El pecho, flores, carne, el sí, brotaban sin pesar. Y si crees, como el sol, con todo el interior, soy libre, como el mar. Y si crees, como el hombre que es capaz de su prisión, si fuera en mi corazón. Y si crees, como el viento, con todo el interior, soy libre, como el sol, con todo el interior, soy libre, como el mar. Y si crees, como el hombre que es capaz de su prisión, si fuera en mi corazón. Y si crees, como el viento, que recorre, que la venta en mi corazón, y si crees, como el hombre que es capaz de su prisión, si fuera en mi corazón. Y si crees, como el hombre que es capaz de su prisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!